Sonson durante el año 2021 fue noticia a nivel nacional por la cifra de muertes violentas. 28 personas a la fecha han sido asesinadas en el municipio. Sonson TV Noticias habló con las autoridades de seguridad del municipio para conocer qué está pasando y qué medidas piensan tomar. Gracias a los televidentes del municipio de Sonson por estar conectados con nosotros. Como es usual, a final de año realizamos unos especiales sobre el acontecer del municipio, el contexto local. En Sonson el 2021 ha estado marcado por diferentes hechos en el ámbito de la seguridad, especialmente el índice de homicidios ha sido, en cuanto a números, relevante este año 2021. Por eso hemos invitado a Sonson TV Noticias a las autoridades de seguridad del municipio, administrativas y de fuerza pública, para que nos cuenten cuán ha sido ese balance, y también qué actividades han realizado para tratar de controlar este tema y otros factores con el ámbito de la seguridad en Sonson. Damos la bienvenida al secretario de gobierno del municipio de Sonson, Juan Camilo Henao Martínez. Gracias por aceptar la invitación y estar acá en Sonson TV Noticias. Dairon, muy buenos días. Para mí es un placer poder estar acá con ustedes. De primera mano agradecerle a Sonson TV por hoy podernos referir ante la comunidad sonsoneña para que conozcan de primera mano todo lo que está pasando en el municipio, y que conozcan los pormenores de todo el tema de seguridad. Muchas gracias. Así es, Juan Camilo. Igualmente nos acompaña el mayor Andrés León, comandante del Distrito de Policía Mayor. Bienvenido a Sonson TV Noticias. Dairon, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Agradezco a Sonson TV por la invitación. Y la idea es darle a conocer a toda la comunidad sonsoneña las actividades que hace la fuerza pública en el municipio. Así es, y también nos acompaña el Intendente Alexander Cortina, comandante de la Estación de Policía del municipio de Sonson. Cortina, bienvenido a Sonson TV Noticias. Buenos días. Gracias por habernos invitado acá a este canal y que la comunidad nos vea de cara aquí con ellos, con lo que estamos trabajando acá en la Estación de Policía de Sonson. Así es, precisamente estábamos hablando del tema de seguridad y dos hechos en los últimos días marcaron este aspecto. El primero de ellos fue el homicidio en la madrugada del día lunes de un ciudadano en el sector conocido como El Carmelo o Barrio El Carmelo, cerca del cementerio del municipio, y también de otra persona que la encontraron en el sector, en la vereda Los Medios, específicamente. ¿Qué tal si antes de hablar de lo grueso hablamos de estos casos en particular y por parte de ustedes las autoridades nos cuentan qué por menores o qué por ahora se conoce de estos dos hechos violentos? Sí, en lo que tiene que ver en el caso de Los Medios, ¿cierto? Pues tuvimos un señor que fue asesinado con arma blanca, tipo machete, ¿cierto? Y estamos investigando porque tenemos unos indicios en la parte investigativa con lo que tiene que ver con la persona que pudo haber cometido este delito. No puedo ir más a fondo con esto porque en la parte investigativa no puedo dar muchos detalles, pero se está trabajando y con la colaboración de la comunidad yo sé que vamos a llegar a feliz término con este suceso que pasó, que nos marcó tanto aquí en el municipio, con lo que tiene que ver en la parte de Los Medios. Y el joven, porque es un joven, lastimosamente, cuando se pierde una vida a nadie nos gusta, sea por el motivo que sea, en el municipio de Sonsón sí tuvimos ahí un homicidio en la madrugada de este joven que hacía unos meses había salido de la cárcel municipal de acá y estamos investigando por las líneas que se nos están arrojando aquí en el municipio para poder dar con el esclarecimiento de este homicidio, de este joven. El municipio de Sonsón ha sido tristemente noticia durante todo el 2021 por el índice de muertes violentas que hemos presentado. Ustedes más que nadie tienen presente ese tema y a ustedes también los juzgan por esos factores. Hablemos un poco de cuáles serían esas causas de la fuente oficial que son ustedes. Nos reportan ustedes como autoridades 28 al ocurrido del 2021 hasta hoy precisamente 21 de diciembre. ¿Qué pasa en el municipio de Sonsón que tenemos este índice de asesinatos tan alto con relación a años recientes? Bueno, Dairo, pues decirle a toda la comunidad sonsoneña que hoy tenemos que hablar de realidades, ¿cierto? Sonsón en este momento tiene una dinámica económica diferente donde el municipio tiene 39 rubros productivos de los cuales 12 son de exportación. Yo creo que predomina acá mucho el tema del aguacate haz, donde hoy le ha permitido esto a gran cantidad de campesinos del municipio tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Pero también hay que entender que tras esto llegan otros factores, ¿cierto? El municipio se vuelve muy atractivo para los bandidos, ¿cierto? Hemos aumentado el tema de extorsiones, ¿cierto? En esta misma dinámica económica que tiene el municipio, evidencia que el municipio está creciendo, tenemos mayores licencias en el municipio de construcción. Adicional a esto, vemos cantidades de vehículos que hoy ya a la misma administración municipal está haciendo estudios para poder mejorar el tema de movilidad en el municipio. Yo digo que el municipio no es cualquier municipio, el municipio ya es una metrópoli y eso lo tenemos que saber entender. Sonzón está teniendo una dinámica, está creciendo y tras esto necesitamos también mayor pie de fuerza, ¿cierto? Tenemos que tener herramientas precisas para que le demos a las autoridades, es decir, a la policía y al ejército para poder esclarecer cualquier hecho que se presente. También poder prevenir y hacer prevención. Decirles que tenemos 8, 28, perdón, homicidios en lo corrido del 2021. Expresarles que cada muerte de estas es dolorosa para uno. Yo digo que yo lo vivo como secretario de gobierno. Sé que lo mismo el señor alcalde, de que cada vez que le reportan a uno una muerte de estas, uno la siente como si fuera un familiar. La verdad, de estos 28 homicidios que tenemos en esta vigencia, 21 por microtráfico, hay 7 de ellos que son por intolerancia social. De estos 7 casos, uno fue el que usted acaba de mencionar ahorita, el señor de allí, de la Violeta, de 80 años de edad. En este momento estamos pronto también a esclarecer ya ese suceso que ocurre en el municipio. Es muy lamentable esta situación que se nos presenta. Y yo quiero hacer énfasis acá en que estos otros 21 homicidios por tema de microtráfico obedecen exclusivamente a un tema de disputa por plazas de vicio acá en el municipio. Desde el año pasado, en el mes de junio, llegó acá el grupo delincuencial El Mesa de Bello. Y aquí siempre ha existido el Clan Oriente, ¿cierto? Entonces, antes no se nos presentaba eso porque eran los mismos, pero ahorita esta dinámica ha hecho que ellos se disputen estas plazas y lo que hace es que si usted trabaja con el Mesa, entonces venga, que entonces a mí no me sirve, entonces lo que hacen es que realizan este tipo de homicidios. Expresarle a la comunidad sonsoneña que la vigencia anterior tuvimos 14 casos de homicidio en el año 2020, un año que fue de pandemia, que sin embargo tuvimos los mismos homicidios que tuvimos en el año 2019. En el año 2019 tuvimos una cifra de 14, en el año 2020, 14. Acá en la cabecera municipal tuvimos 7, tuvimos 3 homicidios en La Danta y 4 homicidios en San Miguel, para un total de 14. Sin embargo, yo quiero, Dairo y toda comunidad sonsoneña, aquí me acompaña el Mayor León, al cual hoy quiero resaltar su ardua labor. Le ha tocado un distrito mayor muy complejo, con muchas complejidades. Ayer estuvimos en el cambio de mando en Río Negro, donde se expresaba el secretario de seguridad del departamento, toda la dificultad que está teniendo el Oriente, porque es un fenómeno muy marcado. Y desgraciadamente, hay que decirlo, sonsone está afrontando este año un tema negativo, un tema de homicidios. Pero yo también quiero decirle a la comunidad que estos homicidios han sido marcados por un tema de microtráfico, el cual no ha sido asociado a… y yo quiero, pues, eso, Dairo, dar mucha claridad acá. Obviamente, no quisiéramos tener esos homicidios. Yo lo digo que ahorita el mayor va a dar claridad en todo lo que se hace en temas de acciones para mitigar esto, para poder capturar a estos bandidos, para poder coger las armas, hacen patrullajes mixtos entre ejército, policía, hacen puestos de control, traemos caninos de Medellín para poder hacer los puestos de control, pero también tenemos unas necesidades. Hoy, hoy, sonsone, en el tema de fuerza pública, requiere, pues, de muchas más herramientas para poder que ellos sean más efectivos a la hora de poder actuar, de poder esclarecer los delitos. También, yo sé, Dairo, que usted ahorita me va a preguntar, yo digo que uno muchas veces trabaja con lo que tiene, ¿cierto? El municipio de Sonsón, en este momento, tiene un segundo cuadrante que no lo tienen otros municipios. Sonsón, al tener ese segundo cuadrante, el 26 de abril de este año, nos trajeron 10 unidades de policías, 10 unidades de policía que al día de hoy nos las han quitado y nos ha tocado trabajar con las uñas y sostener un segundo cuadrante, porque para poder obtener ese segundo cuadrante fue muy difícil poder que no lo aprobara. Entonces, ya desde la parte administrativa, desde la administración municipal en cabeza del doctor Edwin, ya se han enviado diferentes oficios, tanto al gobernador de Antioquia, al comando del departamento, donde se le solicita de manera prioritaria poder cumplir con este número de hombres en el municipio para poder atender las necesidades que hoy atraviesa el municipio de Sonsón. Entonces, tenemos el cuadrante, pero en gran parte es la preocupación de la misma administración municipal, porque los puntos que antes teníamos de mayor afluencia, donde teníamos mayor percepción de seguridad, nos ha tocado mermarlos por este déficit de policías. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a las autoridades de seguridad, en donde la Policía Nacional hace referencia a las medidas que han tomado para tratar de frenar el alza de homicidios en Sonsón y la región. Precisamente, Juan Camilo, uno ve como más marcado ese tema en el municipio de Sonsón, incluso, diríamos, las cifras de muertes violentas en el oriente, por encima de municipios muchísimo más grandes, en extensión y en número de habitantes. Hablo de extensión urbana. Mayor, ¿qué tal si hablamos de qué se está haciendo en el municipio para tratar de contrarrestar las muertes violentas y los homicidios? Vemos que se presentan una recurrencia de homicidios como los venimos presentando los últimos días, donde tres personas han muerto de la misma manera en el sector por la cárcel, el que se presentó esta semana. Exactamente. Y como que hay una pausa de unas pocas semanas de relativa tranquilidad y vuelve y sucede. Pero, ¿qué se está haciendo desde la Policía Nacional, desde el distrito y desde el comando de policía para tratar de contrarrestar estas muertes violentas en Sonsón? Bueno, sí, buenos días. Desde que yo llegué aquí al distrito, aproximadamente ya son cuatro meses de haber llegado acá a liderar aquí las unidades. Desde el primer día empecé a liderar una estrategia, una estrategia que nos ayuda a mantener el ámbito de la seguridad ciudadana. La seguridad no es sólo de la Fuerza Pública, Policía y Ejército. Esta estrategia aquí nos ayuda a vincular también a la comunidad, a que nos ayude a darnos información, tanto de la comunidad como de la Alcaldía, a que nos empiecen a dar herramientas para nosotros poder trabajar y poder empezar a esclarecer hechos como los que usted ya acabó de mencionar y que ojalá no se presentaran. Esta estrategia básicamente se basa en cuatro componentes que yo las tengo definidos. El primero, que es una articulación estatal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le acabo de decir, no sólo Fuerza Pública. Aquí articulamos la Alcaldía, la comunidad y otras entidades gubernamentales que nos pueden ayudar a empezar a darnos herramientas a prevenir los diferentes delitos que afecten la seguridad ciudadana. En esta articulación que se ha hecho, se han venido haciendo, realizando varias reuniones con los presidentes de Junta de Acción Comunal, tanto del casco urbano como rural, para empezar a ganarnos esa confianza, que de pronto en meses anteriores se ha perdido. Pero entonces retomamos esa actividad con los presidentes de Junta, ganarnos esa confianza y empezar a que nos brinden información a través de ellos o a través de la Alcaldía para empezar a trabajar. Se hace una articulación con la inspección de policía para empezar a conocer también esos casos que de pronto lleguen a la intolerancia social y que pueden ser o convertirse en afectaciones a la vida. Se trabaja con la inspección de tránsito. La inspección de tránsito para realizar actividades de puestos de control con los agentes de tránsito, para la verificación de la documentación de todos los vehículos, sean automotores o motocicletas que circulan acá en el municipio. Y además articulación con la Alcaldía para que ellos también nos ayuden a brindar herramientas o la facilidad de llevar a cabo esta buena articulación. El segundo componente lo llamo ya es el despliegue operativo. ¿Qué significa? El despliegue operativo ya es llevar a cabo la realidad de lo que habla el primer punto, que es la articulación y el despliegue operativo es realizar o venimos realizando actividades mistas o patrulladas mistas con el Ejército Nacional, en donde empezamos a georreferenciar esos puntos donde hemos tenido un incremento en la parte delincuencial acá en el municipio y empezar a cubrir y trabajar dándole fuerte a estos puntos para tratar de prevenir las actividades que afecten la seguridad y convivencia ciudadana acá en el municipio. El tercer punto o el tercer ítem de esta estrategia es la parte comunicativa. Con la Alcaldía se han venido realizando o se tiene proyectado realizar carteles o siluetas que nos ayuden a darle a conocer a la comunidad los delincuentes que presuntamente están acá en el casco urbano, que nos ayuden repartiendo estos volantes para que la comunidad nos ayude o nos dé información para empezar a mirar o a trabajar esa información de dónde pueden estar estos sujetos o que nos ayuden a identificar estos sujetos que están lastimosamente dañando aquí la seguridad y la tranquilidad acá en el municipio. Se han venido trabajando con las emisoras de todo Sonson, dándole a conocer a la comunidad que nos ayude a denunciar, a que nos brinde información, tanto no sólo aquí el casco urbano sino la parte rural. Sonson es un municipio muy amplio en la parte rural, entonces con las emisoras hemos venido realizando un trabajo muy fuerte para que en la parte rural, porque lastimadamente hay cosas que se desprenden mucho de la parte rural, donde nosotros como policía pues no tenemos el alcance, tratamos y desdoblamos esfuerzos al 200%, no al 100% porque el 200% para tratar de llegar a la parte rural, pero como le dije necesitamos también de la ayuda de la comunidad, es por eso que a través de las emisoras hemos venido realizando un trabajo fuerte para que la comunidad de esta parte rural nos ayude a brindar información. Y el cuarto componente que es ya la parte o las cápsulas de investigación criminal e inteligencia. En este punto se ha venido reforzando o se ha incrementado el pie de fuerza de la seccional de investigación criminal de la UIC de acá de Sonson, en donde se han venido o ya de acuerdo a esos 21 homicidios que llevamos el día de hoy, se han esclarecido 9. Ya tenemos esclarecimiento. ¿De los 28? ¿De los 28? ¿Se han esclarecido 9? Sí, sí. Se han esclarecido 9 homicidios que han pasado aquí en el 2021 y venimos trabajando, se ha incrementado este pie de fuerza y se han venido realizando tanto con la Fiscalía General de la Nación, este trabajo para seguir articulando y adelantando las investigaciones que ha lugar para que nos ayuden a esclarecer estos hechos que nos hacen falta. Eso prácticamente es lo que hemos venido realizando acá en estos meses que yo llevo acá en el distrito. La idea es invitar a la comunidad a que no fallezca y que siga confiando en su fuerza pública, Policía Nacional o Ejército Nacional, somos una sola. Acá lo importante es que la gente nos ayude a que no caiga la desconfianza entre las autoridades, sino que antes más bien aumente esa confianza con nosotros y ante eso se verá el reflejo y se han visto varios resultados operativos que hemos venido realizando aquí en el casco urbano del municipio de Sonzón. Precisamente, Mayor, hablando de esa confianza que debe existir entre la fuerza pública y la ciudadanía, ¿qué tal si hablamos con el Intendente Cortina, que digamos que está constantemente circulando por las calles del municipio de Sonzón en ese trabajo de vigilancia? Y es, ¿cómo ha sido ese trabajo con la ciudadanía? A veces vemos noticias o vemos comentarios en Facebook de que quizás existen confrontaciones entre la ciudadanía y la fuerza pública. Un hecho reciente, quizás usted nos pueda hablar sobre este puntual. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de, como lo ha dicho el mismo Mayor, recuperar la confianza ciudadana y trabajar mancomunadamente? Sí, lo que tiene que ver con la confianza con la comunidad, pues mi trabajo que es liderar las patrullas y la parte de acercamiento a la comunidad, que en realidad yo soy el de prevención y educación ciudadana. El trabajo que se ha hecho en los barrios es muy bueno, con los líderes comunales son personas muy, muy comprometidas con su municipio. Tenemos un municipio muy bonito, Sonzón es un municipio que está bien trazadito, organizado, le faltan unas cositas que a veces yo me he metido con cosas que no me tocan, pero me duele por estar aquí en el municipio. Y si vienen las redes sociales que sacan a veces por ahí cosas al aire así, siguen dañando, no se dan cuenta que siguen dañando su propio municipio. Yo no soy de acá, pero me duele cuando, no solo con nosotros, a veces yo veo que sacan cosas, parece que no fueran sonzoneños, sinceramente le digo, cuando uno es sonzoneño debe amar más su municipio y tener mucho cuidado. Ustedes que son periodistas saben que hay que ser muy objetivos con las cosas que se dicen, porque tampoco vamos a dañar municipios, es un municipio muy bonito, muy próspero, tiene mucha gente buena tanto en el casco urbano como en la parte rural. Yo he trabajado con todos los líderes comunales. El acercamiento con la comunidad es muy importante. Muchos de los líderes comunales podrán ustedes traerlos aquí al canal y podrán preguntarle sobre nosotros el trabajo que venimos realizando con ellos y de la mano con ellos. Del caso de intolerancia que hubo en estos días, pues le puedo decir que la policía llegó a un requerimiento normal, gente que ya está de pronto con un grado de alcohol muy elevado, en un procedimiento se le requiere y no les gusta. Y no sé toda la gente, no podemos decir que es toda la gente, no que con la comunidad, no, la comunidad con nosotros está trabajando muy bien, gracias a Dios. Ciertos focos pequeños de personas que los mismos barrios, residentes de esos barrios saben cómo es el comportamiento de esas personas y son recurrentes. Es recurrente con lo mismo, con lo mismo escándalo, peleas y cosas. ¿A quién le toca ir? A la Policía Nacional. Para eso estamos nosotros acá. Sino que hay gente que es receptiva, la mayoría, el 90% de la gente aquí es receptiva, cuando uno va y le dice, le merma volumen por favor. Cierto, uno llega allá a decirle eso, ah sí, gente, nosotros lo vamos a pagar o le vamos a mermar porque estamos en una fiestecita. Otros no. Salen agresivamente de una vez en contra de nosotros, en contra de los compañeros de tránsito, porque muchas de esas cosas empezaron por ese lado. Entonces tampoco puede ser de esa forma que la gente actúe así contra la autoridad que es lo que somos nosotros. Siempre vamos de buena manera a solicitarles a ellos de pronto el requerimiento porque lo que usted está haciendo está afectando a un barrio, a unas personas. Y hablaba yo con algunos residentes sobre ese caso, me decía, gente, vea, en esos videos muestran cosas de lo que les conviene, pero lo que en realidad pasa es que nosotros vimos, es impresionante lo que pueden manipular en las redes sociales con eso. Y bueno, sí, eso se ha visto mucho, son soneña del casco urbano y los campesinos especialmente, que estamos trabajando con ellos desde ahorita, más que todo yendo a la parte veredal. Son gente muy buena, gente muy receptiva y a la fuerza pública, que es lo que más me interesa. Y no podemos decir que no vamos a lamentar las muertes porque son jóvenes. La mayoría de los jóvenes de este año que han muerto, ¿cierto?, son gente de una edad muy productiva y se pierde la vida. De pronto en su momento no supieron elegir, no supieron elegir en el camino para buscar un buen camino, de pronto trabajando, produciendo y cogieron por caminos que no se debían. Eso es lo que yo miro en esta problemática social que tenemos a nivel país, que eso es muy fuerte. Y lastimosamente, pues, a estas personas les importa poco una vida, una vida es muy importante cuando se pierde. Y ahí es donde entramos nosotros a mirar que en lo social, este tipo de grupos que vienen a afectar nuestro municipio, no podemos dejarlo. Y esto nos compete a toditos. Yo sé que hay miedos, entendemos que hay miedo de la comunidad, que si yo hablo, yo digo, hay muchas cosas que dicen, que esos delincuentes llegan ahí y dicen, no, nosotros trabajamos con la policía, nosotros trabajamos con el ejército, que eso no va a pasar nada. Ellos necesitan armar ese bloque entre la comunidad y nosotros, porque sabe que si nos unimos nosotros, ellos pierden. Y bien lo decía Cortino, que es algo no generalizado, sino que es unos puntos exclusivos. No se nos puede olvidar a los sonzoneños que hoy tenemos también una gran problemática con los migrantes. Entonces, tenemos unos hechos con los migrantes en algunos sectores y adicional en el barrio La Calzada de Santo Tomás, ¿cierto? Y otros dos sectores también, donde yo pienso que la policía, y así lo debemos de ver todos los ciudadanos, la policía y el ejército nacional están para protegernos, para cuidarnos. Hoy se está presentando en el municipio que ya los pájaros les tiran las escopetas, como dice el dicho. La verdad, yo no sé en qué momento está cambiando esta situación acá en el municipio, de que se llegue hasta irrespetar la fuerza pública, porque creo que eso no debe pasar. Yo creo que la fuerza pública, en este caso la policía, a cualquier ciudadano le puede solicitar su cédula, ¿cierto? O que venga que yo le necesito hacer una requisa. Y creo que es lo que se presentó específicamente, y lo decía yo por radio esta semana, en el barrio La Calzada. ¿Cómo así que yo le pido a un ciudadano que le dé una requisa? No, es que yo no quiero que me la hagan. Pues, o no le gusta es porque, o porque tiene algo, o pues alguna cosa. Porque es que, pues creo que la policía es tanto su deber de hacerlo, es tanto, lo hace es por custodiarnos. Por eso también se especificó mayor el segundo cuadrante para ese sector. Por eso es tanto, la comunidad agradece. Yo les cuento, este fin de semana estuve en la Navidad Comunitaria, en el barrio La Calzada, y la gente, yo di el saludo, y la gente es feliz que como le ha devuelto la tranquilidad a ese barrio. Entonces, eso es también importante dejarlo claro. Hoy La Calzada no tiene esa situación que tenía antes de miedo, de temor, ¿cierto? Que a la gente no le gustaba bajar más de las 8 de la noche a La Calzada. Hoy la gente está más tranquila, y eso yo digo que es lo que tenemos que también resaltar. No todo es malo con el tema de los homicidios. Hoy el trabajo que se tiene articulado entre la Fuerza Pública, porque ahorita bien lo decía el mayor, es una sola Fuerza Pública. Policía y Ejército es uno solo. Aquí trabajan muy de la mano y articulados. Y a eso obedece tener hoy La Calzada como está. Pero también sabemos que eso se nos ha trasladado para el sector de la galería hacia arriba. Gracias por continuar con nosotros. En la tercera parte de la entrevista a las autoridades de seguridad, la Administración expone cuáles son las medidas y acciones que están tomando para que las cifras de muertes violentas paren y contrarresten la percepción de inseguridad. Bueno, ¿qué tal, Juan Camilo, si hablamos de esas acciones que se están ejecutando o que se piensan ejecutar el próximo año para que el 2022 no seamos noticia a nivel nacional por el índice de homicidios en el municipio? Que me imagino va muy de la mano con lo que nos dijo el mayor León. Pero yo quiero arrancar por esas acciones. Y son acciones muy puntuales, como que actualmente tenemos una comisión de grupo contra el tráfico local de superfacientes, ¿cierto? Los cuales actualmente se encuentran adelantando investigación estructural para combatir ese flagelo. Cuando hablamos de una estructura, es una moré, donde es un trabajo articulado de ellos constantemente. Sabemos, con las nuevas sentencias del Consejo de Estado, ya no es porque usted tenga una cantidad, porque le van a decir que ese es el consumo de todo el mes, porque ha llegado a pasar. Entonces, tiene que estar muy bien fundamentado todo ese proceso que hace este grupo de superfacientes en el municipio. Pero hoy tenerlos acá es una ventaja inmensa. También informarle a toda la comunidad que hoy tenemos una excelente articulación con la Fiscalía y la Sijín. Hoy cada caso que se presenta en el municipio, de inmediato nos dan temas de órdenes de allanamiento, si tenemos información, y yo quiero hoy resaltar, ese trabajo que ahorita mencionaba el mayor con la comunidad es vital. Por eso yo vuelvo e insisto que es demasiado preponderante que la información que nos dé cada ciudadano para poder combatir todo este flagelo que se presenta en tema de orden público en el municipio. También quiero destacar que con ese mismo Consejo de Seguridad del 26 de abril nos aumentaron el pie de fuerza de la Sijín, tenemos un mayor pie de fuerza en la Sijín. Acá en la pandemia estuvimos con dos unidades, en este momento estamos con cinco unidades ya de Sijín, sin contar los de superfacientes. Nos incrementaron 10 unidades, acá lo tenía, 10 unidades para fortalecer ese segundo cuadrante de AIRO, pero que con eso del Consejo de Estado, que las unidades policiales que cumplieran 20 años de su servicio podían solicitar el retiro, es decir, pensionarse. En ese caso nos empezó a afectar, yo creo que a todos los municipios están en esa misma situación, de acá fueron cinco unidades que fueron retiradas, pues pidieron su retiro voluntario. Por eso también está lo del incremento de 10 auxiliares, que hoy tenemos 10 auxiliares de policía en el municipio y que han sido, mejor dicho, una bendición para ese apoyo a la policía. Hoy los tenemos pues cuidando, digamos, lo que son los parques, ¿cierto? También decir que con el tema de que esa situación que se presentó en que ya la cárcel no recibe los sindicados, pues es una mayor problemática que se le creó a la Policía Nacional, porque estos sindicados se quedan hasta ocho, hasta un año, ocho meses, un año, en una estación de policía y tienen que estar custodiados por la misma policía, lo que hace que también nos mermen unidades de policía. Con apoyo de prevención del departamento se han realizado unas campañas de consumo de sustancias psicoactivas en los barrios, en las instituciones, eso aquí también lo ha liberado el compañero Cortina, eso fue un total éxito acá. Yo también quiero manifestarles que hemos trabajado desde la Mesa de Salud Mental del municipio en tema también de sustancias psicoactivas, solicitando el predio del centro terapéutico. Ya tuvimos respuesta de parte de esa asociación donde nos dice que no están interesados en entregarle al municipio este espacio, sin embargo, vamos a tener, creo que el día de mañana, una nueva reunión donde estamos citando a esa asociación y si, pues lo dice el señor alcalde, si hay que pagar, pues un arriendo, lo que hay que hacer, pero la idea es el próximo año, en el primer trimestre, arrancar también ese proyecto adelante. Tenemos una implementación en la red de apoyo con su respectivo microfolicalización y marcación de fincas, las fincas, donde todas las personas que están colaborando en una finca, es decir, los trabajadores de cada finca, los debe reportar el administrador o dueño de dicha finca a la policía para que se revisen los antecedentes, que sepamos en el municipio qué son las personas que están trabajando en estas fincas. Dado a que, también los últimos hechos que nos han pasado, distorsiones, donde personas que han trabajado en estas fincas son las que efectivamente vienen haciendo los tipos de extorsión en el municipio. En este momento tenemos unas órdenes de captura ya en estos hechos, que son personas que han trabajado en estas fincas y después, como saben, dónde guardan la plata, quién es el que efectivamente controla los temas de la finca, entonces empiezan a hacer, digamos, estas llamadas extorsivas y a solicitar dinero o si no, que entonces matan a las personas o que matan al agregado. Se han venido presentando varios casos de eso donde están implicados personas que ya laboraron en estas mismas fincas. El tema de la red de apoyo con unas repetidoras. Quiero hoy contarle a la comunidad sonsoneña, ayer tuve reunión con el gerente general de Westfalia, donde ya es un hecho, el día 23 de diciembre van a instalar la primera repetidora en el municipio, en el Cerro Capiro. Eso es demasiado beneficioso, también nos da la buena noticia de que nos amplía más radios. Por eso, a mí a veces me llaman y me dicen Juan Camilo, pero es que queremos ya, cójanos ya. Esto, vuelvo y insisto, requiere de tiempo porque ellos tienen que hacer un tema para poder judicializar, tienen que hacer una investigación, tienen que tener unas pruebas al momento de poder llevarlos a la fiscalía y la fiscalía podernos decidir ante un juez y solicitar esa orden de que esta gente quede con intramural, ¿cierto? Y a eso es lo que le estamos trabajando fuertemente. Ahorita le mencionaba la buena noticia de que tenemos ocho motos que se solicitó ante los acuerdos municipales, ocho motos y tres camionetas. Esto ya es un avance, hoy a las tres de la tarde en el IDEA es el acto de apertura donde al municipio le tocan, acá en la cabecera municipal, seis motos, ¿cierto?, para la policía, seis motos nuevas, dos para, una para la Danta y una para San Miguel y tres camionetas. La adquisición de tres motocicletas para el segundo cuadrante de la policía, me acaba de informar el señor alcalde que quedó el proyecto de acuerdos cero cincuenta y dos y cero cincuenta y tres aprobados, se volvió a solicitar al consejo municipal para estas tres motocicletas, para ese segundo cuadrante que ya vamos a tener, es decir, vamos a quedar muy bien dotados en tema de movilidad acá para la fuerza pública. Contarles que hoy los río verdes ya tienen ejército, que tenemos constantemente lo que es ejército tanto en río verdes y en esta semana en la reunión que tuvimos con los coroneles del ejército vamos a poner un pelotón en la vía porque es necesario tener ya en la vía un pelotón del ejército constante. Hoy yo creo que el municipio requiere el próximo año ya sacar cámaras de seguridad más o menos entre ochocientos mil millones de pesos se requieren para poder instalar de doce a quince cámaras de la mejor tecnología de punta donde le podamos dar esas herramientas a la Sijín para poder esclarecer estos homicidios que se presentan o cualquier tipo de situación que podamos prevenir en tema de orden público. Dairo, yo le quiero manifestar que ahorita les hablaba que necesitamos de ochocientos a mil millones de pesos y para poder llegar a tener esa platica hay que ahorrarla también. El municipio no cuenta con todos sus recursos para decir que hoy va a coger y saque mil millones y compre las cámaras de una no somos capaces. Desde el año anterior la administración municipal habla de ese tema de instalar unas cámaras en zonas estratégicas del municipio pero vemos que no se realiza como este proyecto. ¿El 2022 sí se realizará o qué podemos esperar de este tema? Dairo, yo lo digo hoy como servidor público uno en esto siempre tiene unas expectativas y siempre busca presentar proyectos que sean siempre en beneficio de las comunidades. en este caso el año pasado presentamos un proyecto de mil ochocientos sesenta y cinco millones para veintitrés cámaras de seguridad con el departamento de Antioquia el cual no nos cumplió dentro de los acuerdos municipales me gustaría que ustedes también se tomen como ese trabajo de hablar con otros municipios por ejemplo el retiro se retiró completamente de esta situación porque dicen que no van más con ese tema porque es un tema de como le digo de quedarnos mal de quedarnos otros mal con las mismas comunidades porque uno se compromete de acuerdo a estos acuerdos que se firman porque es un acuerdo que firma señor alcalde y gobernador de Antioquia y que al día de hoy ha sido un total fracaso por eso la razón de que el señor alcalde ya quiere sacar las cámaras directamente porque no va a poder no quiere esperar más es tanto en este mes ahora de noviembre finalizando nos llaman de la Secretaría de Seguridad donde nos piden que otra vez volvamos a formular cámara a cámara que volvamos a enviar puntos entonces dice el alcalde no más no vamos a carajear más con eso y preguntamos que para cuándo serían las cámaras y dicen que más o menos para junio o julio si las camionetas eran para el año pasado en finales y nos las van a entregar ahorita yo creo que si Dios quiere nos los termina en esta otra semana arrancando enero entonces imagínate cuándo vamos a tener todas esas cámaras entonces el alcalde dice no va más eso entonces nosotros mismos el compromiso como administración municipal Dayron en cabeza del doctor Edwin Montes es que arrancando el año vamos a adquirir esas cámaras también contarle que vamos a hacer una reunión también con todos los aguacateros donde si ellos quieren aportar también para ese tema de seguridad pues bienvenido sea también el aporte que se tenga ayer Westfalia nos decía que cuenten con ellos igualmente sé que cartama ya creo que vamos ya creo que vamos finalizando y me parece importante hablar con el mayor sobre que también lo hace referencia Juan Camilo es que desde el departamento le asignan unas unidades de policía al municipio de Sonsón pero de acuerdo a las condiciones del departamento se le retiran cómo manejar ese tema de que dice el secretario de gobierno necesitamos un importante pie de fuerza en cuanto a número de policías por las situaciones el contexto que atraviesa Sonsón pero se los dan y se los quitan cómo es ese diálogo entre el distrito y digamos que la comandancia del departamento para que pues si nos dan unidades de fuerza pública pues no nos las quiten a los días bueno el diálogo con mi coronel Mazo comandante del departamento de Antioquia es excelente en estos momentos precisamente ayer yo estuve hablando con él se está mirando para para de dónde de dónde buscar el personal para suplir esas necesidades del personal que se ha ido como bien bien se sabe no solamente es el municipio de Sonsón que está con un déficit de personal esto es yo creo que a nivel nacional pero créanme que mi coronel Mazo está 100% comprometido y está pendiente del municipio de Sonsón para empezar a llenar esos espacios de personal que se ha ido mientras tanto como le dije ahorita al principio no sólo al 100% sino al 200% estamos comprometidos de todo el personal que estamos aquí en la estación de policía y con esas patrullas mixtas que le hablaba anteriormente se está trabajando con el ejército para cubrir todos esos puntos y espacios para que no darle campo a la delincuencia y que nos dañen la tranquilidad acá en el municipio de Sonsón Continuamos con la cuarta y última parte de la entrevista a las autoridades de seguridad en esta tanto policía como administración municipal manifiestan que una de las metas para el 2022 es contrarrestar las cifras de muertes violentas en el municipio para finalizar es importante que hablemos de es algo que creo que si estaría en sus manos pues no sería así pero el 2022 va a ser igual que este 2021 en cuanto al número de homicidios o creen que las herramientas y las estrategias que se podrán aplicar serán efectivas que podemos esperar en cuanto a este tema puntual de homicidios que creo que es el de mayor preocupación por las autoridades tanto de policía como de municipales para el 2022 Déjeme decirle que no la idea como le dije con esta estrategia que le dije anteriormente es reducir toda esta cantidad de homicidios que pasaron en el 2021 la idea es entrar a golpear fuerte desde el primer día de enero para no dejarnos ganar ventaja de la delincuencia con una articulación excelente que la hemos venido realizando con la alcaldía y con las demás autoridades y ejército es empezar a golpear todos estos puntos que nos dañan la tranquilidad acá en el municipio la idea es entrando golpeando fuerte para no dejarnos coger ventaja decirle a la gente que nos siga dando información que hay mucha gente que dice yo para qué doy información si no pasa nada no pasa lastimadamente es que la gente a veces no comprende que esto es un tema de paciencia porque hay que de acuerdo a esa información que la comunidad nos da toca hablar con fiscalía para que nos den un cronograma de actividades a realizar tanto en la parte judicial como investigativa mayor usted tiene a cargo Argelia Nariño Abejorral y Sonsón no la unión tengo Cerro Gordo la unión Mesopotamia Sonsón Argelia Nariño y Puerto Benos cuál es el territorio más complejo que tiene o que en este momento estamos priorizados en Sonsón y la unión bueno listo qué tal Juan Camilo si también hablamos un poco sobre la expectativa de seguridad para ese 2022 bueno no yo primero decirle Dairo que estamos completamente comprometidos yo quiero hacer como un énfasis el año el año 2020 a mí me ocurrió algo muy complejo que fue lo del COVID donde cuando yo me fui iban dos muertes acá en la cabecera municipal el 22 el 22 de octubre me fui iban dos muertos y cuando nuevamente Dios me da esta segunda oportunidad de vida ya iba en una cantidad de muertes el municipio y terminamos en siete solamente acá en la cabecera solamente acá en la cabecera municipal y cuando en enero llego ya en febrero y ya iban seis siete muertes yo decía ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué se nos presenta este fenómeno tan alto en homicidios? y ya uno cuando asume digamos este cargo nuevamente uno sabe que no es fácil y yo también quiero hoy decirle a toda la comunidad que que uno da mucho que hemos trabajado que el trabajo se ha hecho yo ahorita no mencioné por ejemplo cifras como que estas estructuras se han capturado cuarenta y seis por diferentes delitos que también quiero hoy felicitar a la fuerza pública tanto a policía como ejército por ese trabajo que han venido realizando nosotros hemos capturado de este grupo delincuencial el MESA trece este año cuatro del clan oriente donde estuvo el más buscado del oriente antioqueño también decirle que hemos realizado diez allanamientos donde todos han sido positivos y que siempre hemos cogido gente o armas o droga y eso también obedece a ese apoyo y esa información que nos da la ciudadanía que hemos cogido 154 kilos de marihuana en unos cultivos que tenían allí en Guamal a 15 minutos de acá del municipio que se cogieron 240 kilos de clorhidrato de cocaína por este sector que venía de Aguadas entonces se han hecho muchas cosas cierto yo digo que también en esto hay que resaltar lo bueno entonces no queremos el otro año y estamos completamente comprometidos en que el índice de homicidios debe reducir en el municipio ostensiblemente y que vamos a trabajar en darle las herramientas suficientes en tener toda la capacidad instalada tanto para policía como ejército no lo mencioné ahorita Jairo y en los próximos días yo creo que ya en enero los vamos a invitar a la inauguración de la sala de guerra más importante del oriente lejano donde de ahí se van a lanzar las mayores operaciones que vamos a tener entre policía y ejército que va a quedar instalada en la base militar tampoco le mencioné se exigió en reunión con el general COI y el coronel Algarra una unidad del gaula de la policía el gaula perdón del ejército ya esa unidad nos la van a entregar ahorita en enero estamos esperando terminar estas instalaciones en la base militar para ya poder Sonson va a contar con una unidad del gaula militar acá en Sonson eso no lo tiene ningún otro municipio solamente Río Negro y es lo que están los 57 unidades allá Juan Camilo y las autoridades que están aquí presentes quizá lo podamos hablar con Cortina antes de que nos despidamos y es que dentro de este aumento sustancial en el número de personas asesinadas de manera fatal se relaciona mucho con la época de los enfrentamientos entre grupos irregulares en el municipio hablo del año 95 quizás hasta el 2006 donde muchas personas eran asesinadas por algunas condiciones lo que en su momento desde un punto muy personal mal se llamó limpieza social nosotros cuando llegamos a un municipio también nos duele mucho especialmente con esta muerte como dices tú eso de limpieza social acá no va nosotros sabemos que es un tema de microtráfico y de lucha de confrontaciones que tienen entre estas bandas que quieren tomar estas rentas eso es muy rentable como les digo no solamente en Sonson y lo que tú me hablabas de años anteriores se vivió y me imagino que la gente tuvo su zozobra en su tiempo por otros motivos que pasaban en ese tiempo nosotros tenemos aquí como dijo el doctor ahorita al principio tenemos una persona que fueron por intolerancia o la ingesta de alcohol el alcohol es una droga sino que es legal pero nos coloca también bastante problema bastante para nosotros y la parte de la muerte violenta que ya está muy relacionada con lo que tiene que ver con estas bandas que manejan el microtráfico acá en el municipio y si de pronto uno de las personas por decirlo así no le hace caso a los requerimientos que ellos digan lo más seguro es que le van a quitar la vida y ese delito del homicidio es muy impactante lo que es el homicidio la extorsión impacta demasiado y crea muchas zozobras lo del homicidio pues no podemos negarlo si está sucediendo este año nos impactaron muy fuerte estas bandas criminales pero estamos trabajando nosotros la policía nacional tenemos que trabajar de la mano es con la ley no podemos ir en contra de la ley de manera que es la parte investigativa les quiero explicar que eso lleva tiempo y cuando impactemos tiene que ser grupal y fuerte porque eso es lo que queremos impactar acá en el municipio para que esto para el año 2022 pues cambie un poco más las líneas con esta problemática y ni ustedes los los ciudadanos ni nosotros podemos tapar el cielo con una mano y decir que las cosas el año que viene es que bueno le quiero decir que con esto lo de microtráfico es muy complejo es muy fuerte de controlar es bastante fuerte pero la idea de nosotros y la administración municipal es bajarle y ojalá como estaba son los días anteriores doctor que yo llegué aquí año y medio que está pasando ahorita la gente lo tiene desesperado uno entiende eso la idea es trabajar nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando fuerte como dice el doctor nosotros doblamos tendente Alexander Cortina gracias por estar en Sonson TV Noticias aceptar la invitación y hablar un poco sobre este tema con la comunidad muchas gracias al mayor Andrés Leo muchas gracias por estar con nosotros y esperamos nos siga acompañando en Sonson TV Noticias muchísimas gracias por la invitación igualmente pues me despido deseándole a toda la comunidad sonsoneña una feliz navidad un feliz año eso sí con responsabilidad el consumo moderado de las bebidas embriagantes la tolerancia y que pasen felices fiestas muchísimas gracias por la invitación Juan Camilo muchas gracias secretario de gobierno por estar en Sonson TV Noticias informarnos un poco sobre este tema y lo que nos espera para el 2022 que el 2021 fue un año complejo en asuntos de seguridad Nodairo a usted al canal Sonson TV mil y mil gracias por extendernos esta invitación para nosotros es demasiado importante poder llegar y darle la claridad y lo que realmente tiene digamos en temas de seguridad poderse lo brindar a la comunidad a lo más a la minucia para que conozcan de primera mano de nosotros como administración municipal de parte de la policía ahorita usted preguntó algo con respecto a lo de delincuencia pues la última pregunta que le hizo a Cortina con respecto a que si hubiera una limpieza social yo yo vuelvo insisto y lo digo como como persona primero luego como funcionario público ser un funcionario público es un apostolado y yo yo quiero decirle Dairo que el día en que el Estado se meta en un tema de esos hasta ahí le llega la tranquilidad a un funcionario porque todo se desvirtúa creo que un funcionario está es para proteger los intereses de las comunidades creo que aquí no hay cabida a un tema de delincuencia donde el Estado pueda apoyar una cosa de esas yo quiero es total claridad pues a las a las comunidades y expresarles que estamos comprometidos con un tema de una seguridad legal de una seguridad que es donde le tiene que brindar la tranquilidad y la seguridad a toda la ciudadanía expresarle que uno quisiera que no se presentara ningún caso de esos en el municipio hay veces en las reuniones que tenemos como evitarlo como no tener un homicidio más en el municipio de Sonzón como no hoy que nos tengan en los noticieros como el municipio que lleva más homicidios en esta subregión del oriente ahorita lo decía el mayor muy marcado lo de la unión y Sonzón aquí han matado y matan en la unión matan acá matan en la unión estamos comprometidos estamos trabajando le ponemos el pecho a las situaciones adversas que hoy se presentan en el municipio de Sonzón y decirle a la comunidad y es invitarlos a que sigan informando a que tengan confianza en la administración municipal en la policía en el ejército porque cuando nos quedamos como callados en el tema eso genera zozobra en la comunidad y hace generar una cantidad de comentarios que no van y así no tengamos digamos el caso ya investigado completamente o tengamos la sí poder informarle lo que sucedió con cada caso y yo me despido nuevamente deseándole una feliz navidad a todos los sonzoneños que tengan como lo decía Calmayor que estas estas fiestas de fin de año sean mesuradas que la pasen en familia que es para disfrutar completamente pero siempre en unos términos de tranquilidad de no queremos más homicidios y menos por intolerancia Dios no lo quiera pues todavía nos faltan 11 días para 10 días para terminar esta vigencia y queremos terminar sin más homicidios Dios Dios quiera que sea así que sea así